Yo creo que va el año que viene el próximo presidente de Argentina, creo yo, no sé. Se va a ser una persona que mejor represente el sentimiento anti-kishnerista. La reta ni tanto se queda un socialdemócrata. Uf, no le va a gustar. Socialdemócrata lo definís vos. No puedo hablar con tanta propiedad. No, 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 obvio, obvio. Pero es la visión que tenés vos. Sí, más centro-izquierda, ¿vale? Centro-izquierda. Centro-izquierda. No le va a gustar nada la reta que le diga centro-izquierda. A Macri me gusta. Macri te gusta. Macri te gusta. Los tiempos que tuvimos juntos, presidente Bolsonaro y Macri, siempre se fue muy bueno, con ideas liberales. La firma del acuerdo, Mercosur-Unión Europea, que se pasaba más de 20 años, creo. Sí. Eso se fue muy bueno, muy celebrado. Sí, sí. ¿O qué se va a hacer pasar en Brasil? ¿Se ló la vuelta? No, no, no. Esa es la mala cosa que está ocurriendo aquí. Vos le decís. ¿Nos usás como ejemplo negativo para tu país? Sí. Es tremendo. Y, por ejemplo, te hablo. Lula da Silva está hablando que se va a subir los impuestos para la carne, para que no exportemos más carne. Así tenemos más carne en Brasil. En un primer momento, la tendencia es que el precio se va abajo. Pero después, paran de producir. No, pues es terrible. Vos tomás a la Argentina como el mal ejemplo. Económico. Económico. Si gana Lula, va a terminar como... ¿Y qué mostrás de acá? O sea, ¿qué videos mandaste? Me fui, por ejemplo, en San Miguel. Yo visité una escuela. La escuela está buena, ¿vale? Es un buen programa público. Pero después me fui a una carnicería y ahí hablé con el dueño. Y me habló todo eso. Que, mira, las cosas cambian de un día para el otro. La inflación. Y las personas, cuando agarra la plata, tienen que ir directo a hacer las compras. No se vende fiado. Este tipo de cosas. Después me fui a un supermercado, en una parte que no había carne. Y en otra, llamando como precios cuidados. Precios cuidados. No existe... No, no. Y un límite para consumo. Hay cosas que no se puede, por familia, no se puede comprar al máximo dos o tres. Esto no se pasa en Brasil. La esencia de lo que vos estás grabando para la campaña de Bolsonaro es, si gana Lula, terminan como la Argentina. Sí. Porque por veces... Es un drama. Es un drama. No, yo me pregunto. No, yo me pregunto. Oye, dijiste que... Perdón, pero... No, no, no. No, no, no. No estoy hablando mal de Argentina, de los argentinos. No, no, no. Hablamos de política económica. No hablamos mal de Argentina, hablamos del gobierno argentino. Ahora, pregunta inversa yo. Dijiste que en Brasil este año va a crecer más que China. Hay deflación. La economía anda muy bien en Brasil. Acá en Argentina también votamos con el bolsillo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica por ahí que a Bolsonaro salió segundo en las elecciones con una economía que está creciendo tanto en Brasil? Porque hay inflación. Las personas sienten y por veces piensan que el tiempo de Lula estaba mejor. Pero el tiempo de Lula, las commodities estaban arriba. China estaba comprando un montón. Entonces tenía plata. Imagina vos, mi padre presidente, en este periodo, olvidá, 20 años de derecha en Brasil. Pero ahora bajó la inflación. Recién decías que hay deflación. Porque si se compara con otros países, estamos muy bien. Pero adentro de Brasil hay dificultades. ¿Entendés? Claro. Y hay 15 tipos, viste, lo que se llama tipos de cambio. Este es loco. ¿Eso no lo habías visto? Ahí tenés otro video. Dólar Qatar, Dólar Blue, Dólar... Ahí tenés otro video para mandar. De Soya, Dólar... Poné los tipos de Dólar. Dólar Coldplay, Dólar Netflix, Dólar Qatar. Es difícil de explicar esto. Ah, para mí también. Sí, sí, sí. Eso está buenísimo mientras te lo muestran. Sí. En Brasil la gente no ahorra en Dólares. Ah, buena pregunta. Nadie ahorra en Dólares. O sí. Porque la vez en que yo fui... O se compran propiedades en Dólares. Ah, no, 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 no. No. Reales. Reales. Sí, sí, sí. Acá no. Vos sabés que acá se compra en Dólares. Sí. Las propiedades, lo cual es rarísimo. Los autos se compran en Dólares. O en Reales también. Y no hay... Sí, en Reales. Y hay crédito hipotecario allá. Hay crédito ya, por sí. Sí, claro. Existe acá. Allá si vos querés alquilar un departamento, no sé cómo se dice alquilar. ¿Cómo se dice alquilar? Alugar. Alquilar. Alquilar. Lo pagás en Reales. Sí. Un departamento lo compras en Reales. Sí. ¿Y para qué compran Dólares entonces? Cuando se va a salir del país... Ah, para turismo. O para una inversión más segura, más conservadora. Está bien, está bien. Pero en la economía diaria no existen los Dólares. No, 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 no. Es increíble. Es que acá la gente la que puede, compra Dólares para ahorrar. Sí. Para no traer pesos. Escuché una vez un artículo, no me acuerdo de cuál prensa, hablando que había argentinos comprando la moneda de Bolivia para protegerse. Los soles, ¿no? Eso ahí ya me mataste. En el norte del país, en Formosa se ahorra más en pesos bolivianos. ¿Pesos son? Formosa se fue donde aprisionaron las personas durante el COVID, ¿no? Formosa. Sí. Qué barba. Ese se fue barba. Está bastante informado. Eduardo, si tuvieras que definir a los argentinos en una palabra, ¿qué palabra usarías? Vamos a hablar. ¿En una palabra? En una sola palabra definir a los argentinos. Difícil. Diría un poco trabajador. Trabajadores. Son como Brasil. ¿Querés que te muestre un dato? ¿Querés que te muestre un dato? ¿Cómo nos vemos los argentinos? Él es encuestador. Él hace encuestas. Sí, pero de las buenas. Ah, claro. Uy, no, no. Hace LP. Mirá cómo nos vemos a nosotros mismos los argentinos. Porque le preguntamos a los encuestados que definan a los argentinos en una palabra y nos vemos a nosotros mismos ignorantes, mansos, vagos y corruptos. Qué lindo, ¿no? Qué autoestima. Fuiste amable, Eduardo, en tu definición o querés corregir la palabra. Eso se pasa por el reflexo del gobierno. La imagen negativa es muy más fuerte y es la imagen que sale de Argentina. Es triste, ¿no? Lamentablemente. Es como Brasil con Lula y Dilma. Muchos escándalos de corrupción y la imagen que tenían de Brasil afuera sería una imagen negativa. Pero esto se puede cambiar. Seguramente. ¿Cómo se cambia? Trabajando. ¿Quién tiene que gobernar a Argentina? Reduciendo el tamaño del Estado. Yo creo que va el año que viene el próximo presidente de Argentina, creo yo, no sé. Se va a hacer una persona que mejor represente el sentimiento anti-kishnerista. Ok. Porque como hay una crisis muy fuerte, la persona, la tendencia a que ponga la culpa en el gobierno. Y quien mejor representa este sentimiento anti-gobierno, se va a ser vencedor. Vos antes dijiste que te cae bien mi ley o que te gusta mi ley. Hay otros opositores. Por ejemplo, Mauricio Macri. Sí, sí, sí. Que fue presidente. La Reta. No sé si lo conocés a Rodríguez Larreta, que es el alcalde acá de Buenos Aires. ¿Tenés opinión? ¿Los conocés a ellos un poco? Un poco. Mauricio Macri más. Larreta ni tanto. Si es que es un socialdemócrata. Uf, no le va a gustar. Socialdemócrata lo definís vos. Sí. No puedo hablar con tanta propiedad. No, 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 obvio, obvio. Pero es la visión que tenés vos. Sí, más a centro-izquierda, ¿vale? Centro-izquierda. Centro-izquierda. No le va a gustar nada a Larreta. No, no. Centro-izquierda. Es increíble que lo persiguen así afuera, ¿no? A Macri me gusta. Macri te gusta. Macri te gusta. Los tiempos que tuvimos juntos, presidente Bolsonaro y Macri, siempre se fue muy bueno. Con ideas liberales. La firma del acuerdo, Mercosur-Unión Europea, que se pasaba más de 20 años, creo. Sí. Eso se fue muy bueno, muy celebrado. Sí, sí, sí. Me quedé pensando en algo que vos decías, que es que el pegamento que va a tener la oposición o el próximo candidato es ganarle al kirchnerismo. Pero Milley no representa eso esencialmente. Milley es otra cosa. Es el concepto del outsider que viene afuera de la política a reventar el Estado. Vos decís que va a pesar más el sacar al kirchnerismo del poder que alguien sea outsider de la política por el cansancio también que tiene la gente con los políticos. ¿Qué va a pesar más? Yo creo que se va a ser, nuevamente, la persona que mejor representa este sentimiento. Lo que veo yo desde Brasil es mi ley. Puedo te enganar, pero creo que es mi ley. ¿Y el Papa Francisco? ¿Qué? A ver si te meto en un... Creo que te va a meter en un lío. Creo, creo. No creo que lo quieras mucho al Papa. No sé, no te sigas bien. No, socialdemócrata. Comunista. Claro, socialdemócrata. Es el líder de la Iglesia Católica. Tenés que respetar. Lo respetas. Sí. Lo respetas. Es una autoridad eclesiástica. Ok. Como todos los líderes se pasan críticas por todos lados, sea presidente o sea el Papa. Ok. Pero tengo con respeto. Está bien. Gracias. Gracias. Gracias.